Bueno, a través de que nos va a servir como abono orgánico, es un material vegetal. Acá lo vamos a fortalecer nuestras plantas porque miren el carbón, nos trae muchos minerales. Gente, ¿cómo están ustedes? Les saluda la abuelita Ofelia, llegando nuevamente con un consejo importante a su casita, para también saludarla. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? Espero que se encuentre usted muy bien, mi querida amiga, mi querido amigo, mi querida abuelita. Que se encuentre usted muy bien en casita y se encuentre usted el día de hoy trabajando, descansando, haciendo compras o donde usted se encuentre o también metida en su jardín como está la abuelita Ofelia, ¿verdad? El día de hoy, mis amigas, les traigo por acá lo que es el carbón. Un consejo bastante importante que a usted le va a interesar, porque esto es un material que es, a base de que es orgánico, es un material muy básico que es de leña. Es excelente para el trabajo que vamos a hacer el día de hoy, mi querida. Bueno, a través de que nos va a servir como abono orgánico, es un material vegetal, es un carbón vegetal que si ustedes se dan cuenta, esto viene del monte, esto viene de los árboles, viene de la leña, pero viene a fortalecernos de una forma muy natural y que nosotros vamos a utilizar, el día de hoy lo vamos a utilizar, yo les voy a enseñar cómo lo utilizo yo para nutrir a nuestras plantas. Fíjense que si ustedes ven toda la parte de lo que yo tengo aquí para atrás, miren, hermosas flores, lindas flores, pero no estoy trabajando ningún abono químico, no estoy trabajando ningún foliar químico, estoy trabajando solo con orgánicos, solo con materiales orgánicos y miren las bellezas que usted ve en todas partes de mi jardín, ve hermosuras para acá, hermosuras por todos lados, linduras, flores en diferente parte del jardín, y no digamos la otra parte que se encuentra en la parte de atrás, que a base de los abonos orgánicos, fumigaciones con material orgánico, mi gente preciosa, fíjense que a base de esto, hemos venido a nosotros fortaleciendo a nuestro jardín, fíjense que por acá en este lado, yo tengo lo que son solo rosas, dalias y una que otra flor, pero acá tengo yo las hermosuras, tengo lirios, tengo dalias, tengo rosas y muchas flores más, pero no estamos trabajando ningún foliar que vamos a comprarnos a la venta de plantas, o en donde venden estos agrónomos, que venden las agronomías, que venden foliares carísimos, y si nos va a servir, si nos va a funcionar, pero el billetillo es lo que habla, verdad, pues en esta ocasión yo les llevo a ustedes los consejos importantes, porque si mis plantas están preciosas, yo creo que también las de ustedes tienen que estar muy chulas, muy lindas y muy preciosas, pues acá vamos a trabajar el día de hoy lo que es el carbón, el carbón va a nutrir a nuestras plantas, y yo hoy voy a, lo que voy a hacer es que voy a trabajarlo con lo que son los rosales, tengo rosas y tengo mulatas, pues acá, fíjense que yo tengo ya mis maceteros, que voy a utilizar, voy a poner dos rosales en un solo macetero, porque fíjense que tengo un rosal que da pequeñito, pero lo que queremos, lo que nosotros muchas veces hacemos es abarcar el tiempo, el espacio, porque fíjense que no tenemos demasiado espacio, pero me encantan las rosas ustedes, vieran que a mí me encantan estas chuladas, que no dejen de florear en mi jardín, a mí me gustan las rosas ustedes, y yo vivo acarreando flores, miren, vivo acarreando linduras a mi casa, porque no puedo vivir triste sin flores, pues en este caso vamos a trabajar, mi gente, miren lo que es el carbón, lo vamos a trabajar así, de esta manera, miren, yo tengo que buscar lo que es el material, el carbón que vamos a poner, miren, esta es la forma que le vamos a poner a la planta por debajo, miren, le vamos a poner, y este lo que va a hacer es que va a nutrir a nuestra planta, acá ya tenemos uno, miren, de esa forma tenemos que dejar el carbón por debajo, aquí le estamos poniendo al otro, porque fíjense que hay un carbón macizo y hay un carbón que es pequeño, es muy, 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 como muy, muy suave, como que muy, como que no pesa, pero miren, acá vamos así de esta forma, miren, estamos haciendo el trabajo, pero bastante especial, mi gente, y yo ahorita yo le doy el pequeño consejo, fíjense que para qué nos va a servir nutrir con carbón nuestras plantas, fíjense que el carbón trae un nitrógeno que es natural a base de lo que es el abono, que es muy bueno porque todas plantas necesitan este distinto, distinta clase de abono, bueno, pues en esta ocasión lo que venimos a hacer acá es que vamos a fortalecer a los fosales, tenemos listo nuestro macetero compuesto, acá lo vamos a fortalecer nuestras plantas porque miren, el carbón nos trae muchos minerales para nuestras plantas, el nitrógeno que sale del carbón, esto va directo a nuestras flores, y qué va a pasar con estas flores, qué va a pasar con, por qué dirán ustedes que por qué, se preguntarán muchas, pero muchas también están esperando este consejo porque fíjense que me lo han enviado, me lo han preguntado, como yo, mis rosales se mantienen siempre así, de hermosos, así de preciosos, es porque yo lo trabajo de esta forma, mi gente linda, ay, 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 ya se me fue, está muy suave la tierra, ustedes miran que hay en unos lugares le ponen una tierra que es maciza, hay en unos lugares le ponen una tierra que es muy suave, es muy arenoso, y muchas veces esto no quieren los rosales, fíjense ustedes que de esta forma es donde no ayudamos, hay a veces a los rosales, a nuestras flores, porque fíjense que cuando la tierra es muy suave, fíjense que las macetas, las plantas necesitan estar terciados, no tenemos que tener, aquí le falta arena blanca, y le falta que la tierra esté así bien, bien frondosa, bien preparada, porque le falta brosa, no tiene brosa, le falta arena blanca, le falta brosa, nosotros acá ya tenemos preparado lo que es la brosa, y esto es lo que le vamos a poner el día de hoy a nuestras plantas, pero estamos abasteciéndolo con lo que son los nitrógenos del carbón, y esto nos viene a hacer un trabajo a nosotros acá, si usted se imagina, no sabe usted qué fuerte, tan fuerte, tan fuerte es lo que es el carbón, fíjense que nos viene a ayudar de muchas formas, uno a veces mira qué hermosas lucen los rosales en los jardines de las personas, y nosotros por qué no podemos tenerlo de esa forma, claro que lo podemos tener mis hermosuras, miren yo acá voy a poner lo que son dos plantas, que voy a fortalecer a base de lo que es el carbón, miren qué lindura, esta plantita, miren, trae bastante lo que es brosa, miren, miren cómo vienen sus raíces, pero el birrosal si no traía nada de brosa, viene simple, muy simple, que vamos a tratar la manera de ver cómo fortalecerla, para que se ponga así de preciosa, pero fíjense que en este caso, ya le estamos poniendo lo que es el carbón vegetal, porque esto le va a ayudar a nuestros rosales, fíjense que no va a mirar usted el resultado, no lo va a mirar usted en ocho días, como siempre, vea, con los otros orgánicos que siempre hemos trabajado, utilizamos diferente material orgánico, porque si se dan cuenta yo trabajo lo que es el plátano, pues a base de esto vamos a nutrir a nuestras plantas, mi gente, el resultado lo vamos a ver más o menos en un mes, usted va a ver lo que es el resultado del trabajo que estamos haciendo, fíjense ustedes que es muy maravilloso, es muy hermoso, muy lindo que podamos disfrutar nosotros de estas bellezas que la madre naturaleza nos da, fíjense que es muy lindo, muy precioso que nosotros podamos hacer este trabajo y estamos aquí nutriendo lo que son nuestras plantas, pero por qué lo hacemos nosotros de esta manera, mi gente linda, mi gente preciosa, por qué lo hacemos de esta manera, fíjense que acá, a este macetero no le vamos a poner, yo creo que si le luce a la par, le luce lo que es la mulata, vamos a ponerle acá lo que es la mulata amarilla, fíjense que, por qué vamos a nutrir a nuestras plantas nosotros, porque queremos también lucir hermosas flores, lindas flores que queremos que el rosal se mantenga así de chulada, así de precioso, miren ustedes, porque si ustedes se dan cuenta cuando uno pasa cerca de los lugares donde hay personas que mantienen su trabajo bien hecho detrás de sus plantas y están, pero utilizan, en muchos lados utilizan orgánico, en otros lados utilizan lo que es el químico y a base del químico también también hay nutrientes muy especiales, pero nosotros estiramos un poquito el billete y con algo sencillo, con algo químico, estamos trabajando nuestras plantas, es una diferente variedad que tenemos que trabajar así, miren, miren las bellezas como están, miren como quedó este macetero, miren como quedó este, estos están lindos, están muy preciosos y yo le llevo a su casita estos consejos bastante interesantes, por qué mi gente linda, por qué yo les llevo a ustedes, comparto esto con ustedes, fíjense que es muy hermoso compartir, es muy lindo compartir y es una alegría que todos tengamos nuestras plantas de esta forma, bueno, lo que va a provocar el abono orgánico acá, es que va a provocar que todo el nitrógeno de lo que es el carbón, fíjense que va a hacer su trabajo lentamente va a trabajar desde las primeras raíces del fondo, porque todas las plantas traen una raíz directa, pues el carbón va a trabajar directamente a la planta y lentamente va a hacer su trabajo especial, fíjense que no lo habíamos descubierto, pero esto que es el carbón no le va a traer hormigas, no le va a traer lo que son los bichos que se mantienen, que siempre se meten en las plantas no le va a traer mosquitos, para todos los que no quieren, no les gusta utilizar que el plátano, que no les gusta utilizar el arroz, porque muchos le tienen un poquito de temor a lo que es el arroz, porque dicen que jala mucha mosca, el plátano igual que le jala mucha mosca, pero fíjense que en este caso para los que no son tan amantes al plátano ni al arroz pues aquí está la solución podemos usar el carbón, porque el carbón va a trabajar hasta acá, mire va a trabajar abajo, de abajo para arriba, tiene descubierto acá, mire, acá está cubierto todo de tierra, el carbón está por debajo, va a hacer su trabajo despacito, muy despacito y acá por encima nosotros podemos nutrir a nuestra planta, lo podemos nutrir, acá vamos con el otro rosal, mire que bonito trabajo, que especial el trabajo, que nuestras plantas van a aprovechar miren ustedes, este rosal, vieran que viene este si trae bastante arena, pero ya casi no venía metido entre la bolsa ay miren que chulada, miren ustedes que belleza que es como salió esta planta miren ustedes, este rosal salió muy lindo ve, no nos costó casi nada yo creo que su macetero está muy pequeño pero lo vamos a trabajar de esta forma porque le vamos a poner un refuerzo a la par y se van a mirar los rosales se van a mirar muy muy lindos, muy especiales porque fíjense que todas las plantas depende del trabajo que le demos se van a fortalecer no tan fácil se nos van a dañar pues tenemos acá lo que es otra flor le vamos a poner a la par pero hay muchas flores así como este ya se me había salido del del macetero pues acá cada rosal mire lleva su flor a la par lleva una planta muy linda porque para avanzar espacio este rosal si se dan cuenta solo tiene botones miren no tiene nada de flor pues vamos a empezar a nutrirlo porque necesita mucho más abono mucha más fuerza pero lo vamos a trabajar con vieron ustedes que vamos a trabajar estos rosales con abonos orgánicos vamos ya 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 en unos días ya viene la poda de los primeros rosales más adelante yo les voy a mostrar cuando yo voy a volver a podar a las matas que ya están terminando con su floración las matas que ya están dejando su temporada de flor yo se los voy a trabajar les voy a mostrar cuando llegue el tiempo de poda fíjense que es muy hermoso es muy lindo que podamos cuando estamos podando ustedes es una maravilla es una hermosura porque le ponemos también cuando vamos a podar ya solo le ponemos lo que es el abono orgánico fumigado y para volver a nutrir nuestras plantas y vieran ustedes que inmediatamente viene el retoño y viene a empezar a florear tal vez nos quedaremos con rosas tal vez por decir es un mes son 15 días nos quedamos sin rosas pero todo el tiempo tenemos flores tenemos rosas hermosas en nuestro jardín si lo hacemos los trabajos de esta forma mis bellezas miren que linduras miren que preciosuras y acá estamos trabajando a la par de lo que es nuestra fuente miren ustedes la diferencia de la fuente ahorita con la diferencia que yo tenía anteriormente miren ya tengo mi planta acuática que está adornando lo que es mi fuente miren hice un excelente trabajo viera les cuento que me regalaron un par de de maceteros por decir así de barro pero yo lo convertí en una fuente miren ustedes que belleza que lindo se lo llevo a su casita se lo comparto para que usted también pueda hacerlo en casita sencillito con poquitas cosas podemos adornar nuestro jardín estas son bellezas que se pueden disfrutar son cosas naturales que podemos disfrutar mi gente preciosa acá yo se los dejo como un consejito más de la abuelita Ofelia pues mis hermosuras acá ya están lo que son los rosales miren que preciosos salieron estos rosales miren que lindos están verdad que es una belleza que estemos disfrutando de cada cada nutriente cada abono orgánico que tengamos en nuestro jardín fíjense fíjense que lo podemos disfrutar nosotros de la forma natural lo que es todo lo que es orgánico todo lo que es nutriente para nuestras plantas mis hermosuras fíjense que es muy bueno porque fíjense que nosotros no estamos usando lo que es químico no es porque no lo podamos comprar o porque no lo querramos comprar sino que fíjense que los orgánicos nos vienen a ayudar un montón nos vienen a ayudar bastante a fortalecer nuestras plantas el carbón nos puede servir tanto como para flores para frutales para suculentas porque fíjense que la suculenta le da un nutriente también porque fíjense que lo hace que crezca así hermoso que se ponga pero chulada y si es en frutas pues también tiene su tiempo para que dé resultado y usted después se preguntará por qué miren cómo está de lindo miren me dio bastante fruta pero porque el carbón está haciendo su trabajo por debajo pero la recomendación que tenemos que hacer con el carbón es que lo tenemos que poner en la parte de abajo no lo tenemos que poner por encima ni a medio el carbón lo tenemos que poner en la parte de abajo ¿saben por qué? porque el trabajo el abono y todos los nutrientes que trae el carbón tiene que subir para la planta tiene que nutrir desde abajo y de abajo va para arriba fíjense que ese es muy hermoso y es muy natural y es muy práctico de hacerlo acá en nuestra casita nosotros podemos hacer mil maravillas con nuestras plantas gente yo les dejo acá lo que son estos consejos hermosos estos consejos preciosos porque fíjense que ya están aquí trabajados en nuestra casita en nuestro jardín ya está trabajado todo lo que es este abono los abonos orgánicos dan su resultado a los ocho días usted ya ve los resultados y el cambio de las plantas pero el carbón va a trabajar despacito muy despacio muy lento todos los nitrógenos que trae el carbón los nutrientes que trae el carbón lo va a despedir poco a poco poco a poco y ya verá usted el resultado más o menos en un mes usted va a estar feliz porque su planta viene enverdeciendo viene poniéndose hermosa la planta es que ya logró está trabajando el carbón por debajo está trabajando lo que es todo el nitrógeno viene subiendo para arriba y es una belleza mi gente yo se los dejo acá que usted lo puede hacer en casita si le gustó el video mi gente preciosa compártalo suscríbase a nuestro canal active la campanita para que le sigan llegando muchos más consejitos a su casita fíjense que acá tenemos este rosal si ustedes ya se dieron cuenta solo tiene botones no tiene todavía no tiene flores empezando con sus con sus botones pero miren trae bastante bastante material que es trae bastante retollito ya ahí va a salir toda la rosa y más adelantito yo les voy a llevar a ustedes a su casita cuando vamos a podar cuando viene la poda es muy lindo porque fíjense que ya el rosal se va a quedar sin flores y entonces hay que volver a trabajarlo para que se ponga chulada que se ponga belleza y se los dejo acá me despido de ustedes mi gente linda esperando que usted haya tenido un hermoso un excelente día y se está empezando su trabajito pues que Dios me la bendiga que Dios la proteja con su trabajo y si ya está saliendo del trabajo pues también que nuestro Señor lo acompañe que guíe sus pasos que bendiga todo lo que usted hizo el día de hoy o lo que usted va a hacer en el día de hoy que Dios se lo bendiga y se lo cubra con su bendita misericordia y usted sabe que no tienen en nada bueno mis hermosuras la abuelita Ofelia se despide de ustedes por el día de hoy pero esperando pronto llegar a su casita con otro consejo más interesante que le va a gustar muchas gracias mi gente por el amor y la paciencia que ustedes tienen con la abuelita Ofelia que Dios los acompañe y los guíe para siempre abrazos mi gente a la distancia y que llegue mi abrazo hasta el último rincón del mundo y con el último familiar que tengo en diferente país no sé dónde pero tengo familia por todos lados muchas gracias mi gente las quiero mucho los quiero mucho hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.